¡Vaya defensa! ¡Qué mal lo está pasando Rafa! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena la chiquitita! ¡Gran recurso y qué bien terminó luego! ¡Vaya, vaya! ¡Qué ganas de partido tiene Djokovic! Y ya está Rafa también respondiendo al reto. Es el único... Ese revés cortadito tipo Federer es el único hueco prácticamente este. El único hueco que han encontrado en todo el partido Rafa. Aparte de apoyarse en buenos primeros. El resto, todo lo que ha sido jugar los puntos desde el fondo de la pista.